Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video aquí en McLaren's Aviation, hoy 16 de septiembre de 2021 que se celebra justamente el aniversario de la independencia de México, por lo cual es un día de azueto aquí para todos nosotros en México así que acompáñenme, los invito a que celebremos este vuelito que vamos a llevar el día de hoy desde el aeropuerto de Morelia hasta el aeropuerto de la Ciudad de México nos encontramos con los colores en esta ocasión de Interjet nos encontramos con este hermoso Airbus 320 Neo y pues vamos a prepararnos para volar para cada uno de ustedes que se hayan parado en este día 16 que normalmente se desvela uno bastante, dado que el grito pues sabemos que se realizó en la madrugada del 15 de septiembre así que bienvenidos a cada uno de ustedes, nos encontramos en una de las tierras históricas de México que es justamente la ciudad de Morelia, que es una de las ciudades justamente donde tiene más importancia respecto al tema de la independencia de México hay ciudades como Morelia, Patzingán, como Ario de Rosales, Caracuaro, Zitácuaro, Zamora de Hidalgo que fueron en su momento pues ciudades muy importantes para el desarrollo de la independencia de México entonces vamos a estar saliendo desde aquí de este aeropuerto que es un aeropuerto disponible gratis en Flight SimTO el aeropuerto de Morelia está bastante bonito, las condiciones meteorológicas van mejorando un poquito se tiene bastante neblina en esta mañana, son 8.34 de la mañana, hora local pero bueno, va a ir mejorando un poco el clima entonces pues prepárense amigos, un cafecito, quien siga en vivo pues síganla en vivo y los que no, pues ya a desayunar, a pararse que hay que ir al regalentado un poquito más tarde feliz día, feliz día a todos entonces el día de hoy vamos a utilizar una nueva herramienta que tenemos aquí que se conoce como PDF Viewer en la cual les voy a poder mostrar en la pantalla pues la información de cualquier documento PDF como en este caso es nuestro plan de vuelo para poderlo pasar más rápidamente al simulador y tenerlo todo listo entonces lo primero que vamos a hacer es cargar un poco de combustible al avión el Block Full en este caso es de 5.963 vamos a cargarle unas 6 toneladas de combustible al avión vámonos a ir por aquí vamos a checar aquí el combustible de hecho actualmente tiene 9 toneladas y media vamos a bajarla a unas 6 toneladas vamos a dejarlo por ahí vamos a ver que nos permita lo más cercano que se pueda gracias a todos los que están pasando de dejar su like vamos a dejarlo por aquí ahí está 6.200 hay un valor como de 6.090 a ver si lo puedo tomar no me deja no me deja a ver si no lo dejo en 6.200 no pasa nada muy bien y el take off weight el peso de despegue para el día de hoy viene siendo de 68 toneladas 900 casi 69 toneladas entonces vamos a subirle aquí la carga útil y lo dejamos en 69 toneladas ahí está bien yo creo que es suficiente ¿qué tal Adrián? ¿cómo estás amigo? muy buenos días bienvenido bienvenido vamos aquí a disfrutar perfecto ya tenemos peso y combustible en nuestro avión un 33% de acuerdo a la información que nos da Flight Simulator vámonos dentro de cabina y vamos a preparar preparar todo para el vuelo del día de hoy y por aquí también tengo una checklist adaptada para este avión creo que está como por aquí apenas me vengo familiarizando con este con este programa que por cierto creo que ya me quedó mal porque no está pasando aquí dice checklist pero no abre la checklist a ver vamos a volverlo a intentar híjole ya me quedó mal a ver vamos a ver abre el mismo el mismo archivo que raro a ver vamos a darle yo creo que no sé vamos a darle aquí a actualizar ¿no? es como para girar a ver ¿qué pasa? ¿por qué no cambia de documento? a ver sale México sale México y México que raro a ver ahí está la 320 pero no carga bien la la hojita que debería de ser gastada en el plan de vuelo qué lástima a ver déjame hacer una prueba ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenos días vamos a darle aquí actualizar al al programita que trae vamos aquí abajo rápido lo he estorado atrás de cámaras y si no pues vamos haciendo nuestro checklist de manera convencional ya saben en los directos siempre siempre algo algo falla pero no pasa nada vamos a ver aquí no no nos está abriendo qué lástima voy a tener el plan de vuelo más no va a tener la checklist lo voy a tener que hacer por afuera ni modo así así es esto a ver si al ratito lo volvemos lo volvemos a intentar miren ahí ya salió qué raro ahí ya salió pero bueno ahí está entonces vamos a tomarlo como referencia vamos a la página anterior a ver si no se me se me mueve la página ahí está entonces pre-flight checklist vamos a irla haciendo los parking break están colocados spoilers están retraídos y desarmados flaps están retraídos engine mode selector está en normal los thrust liberals están en en idle ok aquí los tenemos en idle el antes kit está en on aquí lo tenemos y los whippers deben de estar apagados whipper izquierdo está apagado un poción park y whipper derecho también está apagado coqui preparation vámonos con las baterías vamos a colocar batería 1 vamos a colocar batería 2 ahí lo tenemos colocado y vamos aquí a nuestra tableta a ver si podemos colocar nosotros la external power vamos a ver si nos da aquí la opción desde desde tierra vamos a indicarle external power ahí viene nuestra external power muy bien ok está conectada vamos a verificar si es cierto si ya la tenemos disponible external power está dentro muy bien y vamos a ir colocando un poquito de brillo en las pantallas dado que seguramente vamos a tener un poquito de brillo dado que va amaneciendo vamos a colocar aquí un poquito de brillo en nuestras pantallas muy bien creo que ya todo se todo se ve bien de acuerdo y seguimos con nuestra checklist baterías están conectadas external power está encendida APU en engine fire test vamos a hacer ahí un testeo ok del APU y del engine derecho muy bien instrumento panel brightness set ok los adires vamos a irlos colocando ya en nav los tres están en nav crew supply vamos a colocarlo en on de acuerdo nav and logo light vamos a colocarlas en sistema 1 en este caso que es 1 y 2 no smoking vamos a colocarla en on muy bien emergency lights vamos a armarlas correcto anti ice está apagado proof window hit vamos a colocarlo en auto por el momento y can recall vamos a hacer aquí un un chequeo ok no tenemos absolutamente nada ningún mensaje vamos aquí a la de status donde está status sistemas son recall no tenemos absolutamente nada muy bien luego vamos aquí a verificar el acu-break pressure de acuerdo está un poquito abajo de lo verde no está totalmente simulado todas las funciones no sé si puedo meter aquí la yellow pump no lo sé radio control panels verificar que están encendidos que está encendido uno está encendido el otro y el standby vamos a colocar nosotros el transponder este ya lo voy poniendo de una vez en auto y vamos a colocar ahí un código 2000 vamos a dejarlo así muy bien transponder en standby entonces ya tendríamos el copy preparation checklist completed y vámonos a el before start está verificando si aquí tenemos nosotros los pasos del mcdu parece ser que no entonces vamos a trabajar un poquito con el mcdu antes entonces vamos por aquí vamos a init vamos ir del aeropuerto de morelia el día de hoy hacia el aeropuerto de la ciudad de mexico muy bien ok vamos a volverlo a colocar hacia el aeropuerto de la ciudad de mexico ahí está vamos a colocar de alternativo 11 acapulco vamos a hacer el interjet 16 09 el 16 de septiembre ok muy bien el cost index para el día de hoy vamos a ver si aquí me permite cambiar veo que este panel como que no está tan fino tiene ciertos bugs por ejemplo ahorita ya no me aparece la tablita de arriba mejor dejo por momento la checklist que es la que más voy a utilizar en esta parte y verifico por aquí afuera la ruta muy bien entonces el cost index es de 36 para el día de hoy nivel de vuelo que vamos a estar llevando son 31 mil pies 310 correcto y vamos a verificar si ya están alineados si no los alineamos aquí los IRS perfecto vámonos a nuestra página este primero vamos a buscar el data déjame verificar que esté aquí activa bien la el irac del 9 septiembre al 6 de octubre está bien ok vámonos a flight plan vamos a estar saliendo el día de hoy por la pista número de acuerda de qué información que tengo es pista 2 3 ok vamos a la pista 2 3 por la salida que es Morelia 4 Bravo que vamos a insertar una vez que lleguemos al el borde Morelia nosotros vamos a tomar una aerovía que viene siendo la Huper Juliet 17 hasta Querétaro de hecho vamos a pasar a otra ciudad histórica igual importante para el tema de la independencia de México la ciudad histórica también la ciudad de Querétaro ahí nos vamos a ir hacia la Opertango 150 hacia lo que es el punto que se conoce como Darán donde va a empezar ya nuestra llegada colocamos ya Darán y vamos a insertarlo nuestra llegada que vamos a el día de hoy vámonos aquí a la Ciudad de México vamos a estar llegando a la pista 05 derecha la ILS Zulu vamos a buscarlo por aquí ILS 05 Zulu ok vamos a hacerla Darán 1 alfa por Zutas esa es nuestra ruta que vamos a estar llevando el día el día de hoy está a punto de terminar de alinear aquí nuestros inerciales muy bien vamos a parar ese minutito mientras muestro por aquí la ruta esta es la ruta que vamos a estar llevando el día de hoy entonces vamos a salir rumbo de pista vamos a hacer la famosa gota para regresar sobre el aeropuerto nos dirigimos hacia la ciudad de Querétaro luego nos tomamos la upper tango que está arriba de 20 mil pies hacia darán que es donde inicia nuestra aproximación hacia el aeropuerto de méxico sobre la 05 derecha entonces vamos a considerar una hora total de vuelo tal vez perdone de todo el trayecto tal vez en el aire vamos unos 35 40 minutos más o menos es muy rapidito este vuelo para que no quitarles mucho tiempo y nos vayamos todos a desayunar vamos a verificar en el recalentado vamos a checar aquí modo plan de vuelo que todo esté bien vamos a verificar rápidamente aquí nuestra ruta lista querétaro y toda está la parte ya de la aproximación ahí hay una pareciera que habría algún tipo de discontinuidad por los puntos que marcas en la ruta pero creo que no tengo que estar nada más ahí al pendiente déjame checarlo de manera nada más en el mcdu todo se ve bien hasta aquí bien vamos a init init b vamos a colocar aquí nuestro block full en este caso es 6.2 habíamos dicho es como que finalmente quedó verdad que no pudimos poner el 6.0 vamos a colocar 6.2 y que ya nos calcula el 0 full weight center of gravity vamos a salir con todo el día de hoy entonces vamos a colocar aquí nuestra transición ok ok muy bien y vamos a colocar acá nuestro trust y que nos dé aquí valores de B1 VR and B2 aunque vamos a estar saliendo con con Toga el día de hoy muy bien y vamos a checar aquí rápidamente nada más nuestra carta vamos a poner aquí nuestra salida creo que no la puse aquí no la anclé vamos aquí al aeropuerto de Morelia quiero ver las cartas vamos a Sassit aquí y salidas de la que dijimos de la pista 2-3 esta vamos a anclarla muy bien aquí tenemos la salida que es la Morelia 4 alfa rumbo 227 ok y 7 millas a partir del board realizar nosotros un viraje hacia la derecha y nos dirigimos hacia nuestra estación aquí tenemos los mínimos de cruce por altitud si nos dirigimos por la victor 17 por ejemplo hacia querétaro son 7000 pies entonces no hay ningún no hay ningún problema vamos a usar la otra herramienta a ver que tan acertada es en este caso es el metar vamos a colocar mike 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 que es el de Morelia vamos a ponerlo acá y tenemos información meteorológica del aeropuerto de Morelia ya encodificada visibilidad en calma tenemos perdón vientos en calma visibilidad de 6 millas temperatura 12 grados dewpoint 12 grados por eso es que había un poquitito de posibilidad de un rocío altímetro 3028 y tenemos niebla en las vicinidades algunas nubes a 3000 pies y tenemos broken a 23000 entonces vamos a aclarar al altímetro 3018 vamos a irlo colocando por aquí 3018 correcto por acá 3018 muy bien no deja ponerlo exacto se brinca vamos a dejarlo bien 3019 tal estarlic amigo cómo estás muy muy buenos días y vamos a colocar acá ya 31000 pies correcto board 1 board 2 activo board 1 board 2 activo flight directors colocados vamos con aquí constraint aquí aeropuerto así salimos por el momento muy bien pues ya está vamos a checar aquí nuestra checklist entonces before start checklist windows and door and close and lock nada más déjenme cerrar aquí mi puerta para que ya nadie más entre a cabina muy bien flight director on seatbelts vamos a encender ya los seatbelts seatbelts encendidos full quantity 5900 requeridos 6.280 a bordo check takeoff data set fire reference set FCU check APU NP bleed ok vamos a colocar nuestro APU vamos a encender nuestro APU gracias hay por el follow amigo gracias Starlink hay para que te avise cuando estemos o con el notify también recordar recordar esta parte que también este nos sirve para avisar cuando estemos nosotros en transmisiones especiales como el día de hoy verdad que no no es común que estemos en estos horarios estos días vamos a esperar a que vaya cargando ahí el APU ya de ahí con los colores de Interjet aquí tenemos el APU listo muy bien APU available y vamos a colocar ya nuestro APU bleed vamos a quitar ya el window hit correcto external power disconnect and off quitamos aquí el external power y vamos a pedir que se desconecte por todo el apoyo muy bien y tenemos nosotros external power off full pumps vamos a colocar ya todas las bombitas ok full pumps up trust liberals verificamos que esté en aisle muy bien y beacon vamos a colocar las beacon lights on esto va a frío una vez lo voy a poner en auto transponder en auto y parking brake lo vamos a quitar entonces bien entonces nos encontramos nosotros de acuerdo aquí a nuestra posición la puerta de amarela tiene una sola pista que es la pista 2-3 y la 0-5 va a estar saliendo por aquí por la por la pista este 2-3 nos encontramos actualmente por aquí en la posición número 3 entonces vamos a hacer aquí un pushback hacia lo que sería el norte para entrar por Bravo hacia el noroeste noreste muy bien vamos a checar creo que no tengo la herramienta de pushback pero ahorita a ver a ver como nos sale ¿quién es muy bien? y mientras hacemos esto pues vamos encendiendo el 1 el 2 perdón hacia la izquierda hacia la derecha ahi era hacia la derecha no detente me faltó la perspectiva era hacia el otro lado a ver vamos a pedirlo otra vez y vamos a causar aquí un caos ok tenemos motor disponible muy bien vamos a encender el 1 está disponible ya voy a bajar también hay una una herramienta que tal sirvano como estás gracias 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 ahí por el comentario de feliz día independencia a todos vamos a decirle que vaya recto ya hay también una aplicación que se pone aquí en esta barrita para hacer los pushback mejor porque así miren estoy quedando en medio de todos los gates ya déjame ahí no 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 vamos a deleir fin de pushback gracias dalísimo chato como estás gracias bienvenido amigo vamos a dejarlo ahí todo chueco bien entonces colocamos parking break y vamos a leer aquí nuestra checklist ok vamos aquí a nuestra checklist after start entonces parking break is on engine mode selector en este caso salimos con normal apu en apu bleed off vamos a quitar aquí ya el apu bleed bien y quitamos apu bleed off auto brakes nos los pide en max muy bien rudder trim vamos a verificar que esté en 0 0 0 pitch trim vamos a fijarlo vamos aquí a fly control y una vez hacemos unas pruebitas vamos a checar por aquí lo hicimos en los puntos 7 ok full left full right neutral full up neutral full down neutral rudder left neutral right neutral check los controles los tenemos bien ya saltamos ahí un puntito entonces fly control check spoilers check and arm que vamos a verificar que funcionen bien los armamos flaps safe for takeoff vamos a colocar flaps 1 anti ice no is required flight instruments todos los instrumentos de vuelo están verificados está todo bien y cambio status vamos a hacer aquí otro recall todo está normal clear ok y nose light vamos a colocarlo en taxi nose light en taxi ok run when and turn of lights as required en este caso lo vamos a dejar así apagado entonces after start checklist complete y nos vamos a rodar un poquito nada más a la punto de espera de la 2-3 20 bravo y pues continuamos con nuestra checklist vamos a quitar ya aquí parking brake un poquito de potencia un poquito de potencia y y vamos a quitar Qué bueno que el clima está mejorando Sirvió salir una media hora después De lo que tenía considerado en un primer momento Para evitar que toda esa bruma Esa bruma, esa niebla neblina Que se estaba considerado en nuestro metal Sobre el aeropuerto pues ya esté disipada Prácticamente en su totalidad Muy bien, vamos a detenernos por aquí Uy, los frenos no están tan sensibles el día de hoy Ok, parking break is on Y vamos a hacer nuestro Before takeoff checklist Entonces cabin crew Vamos a informar Ok Brakes, temp Brakes están todos en verde 15 graditos No necesitamos salir sin packs Vamos a ir colocando ya todos nuestros sistemas aquí de El multiscan en auto Todo nuestro radar Ok Todo en auto Tick a stay in array above Vamos a colocarlo en above Anti-RNA Así Strap lights Están en auto Landing lights Vamos a colocarlo en on Aquí House lights Takeoff Vamos a hacer una verificada Takeoff config check Takeoff config Takeoff no blue Ok, normal Entonces before takeoff checklist complete Vamos nosotros a entrar a pista No hay tráficos Andamos con tráficos En tiempo real El multijugador más que nada Sparking break, si no, no vamos a salir jamás Ah, para que rigs off Muy bien, tenemos que hacer backtrack ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás amigo? Muy buenas tardes Ya estamos a punto de salir de Morelia Feliz día México Gracias, gracias Santi Aquí andamos aprovechando el día de Azueto Día de la Independencia Para disfrutar un poquito aquí de De volar con todos ustedes Antes de irnos al recalentado ¿Qué cenaron ayer? Platíquenme Yo ayer me tocó cenar el tradicional Pozolito rojo Con taquitos dorados Muy mexicano Y también aquí se llaman unas gorditas Y unas tostadas Todo muy tradicional ¿Qué tal Joan Felipe? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Saludos desde México Nos dice Joan Saludos desde Colombia Bien, ahí vamos Con el 2020 Ya saben Entendiéndonos, ¿verdad? Tenemos que entender Lo que nos da Estoy el simulador Y adaptarnos A él Pero disfrutar más que nada Es el objetivo Disfrutar Se ve muy bien Sí, por tema visual Ya saben que es Una maravilla el 2020 Tampoco hay que explotarlo mucho Con gráficos Y una ventaja es cuando Por ejemplo El tema del clima Ahorita que tenemos un clima Tampoco con demasiadas nubes Que ya prácticamente el cielo Está limpio No, pues El rendimiento va mucho mejor Vean el tema del viento Cómo cambió De repente la manguita Se puso media Media loquilla Vamos aquí a Hacer nuestro Backtrack Vamos a salir con Toga El día de hoy Ven cómo ahí tiene También ligera incompatibilidad Ya vieron las luces Cómo parvadean Ligera en la textura Esto es normal Esto se va Se va mejorando Poco a poco Muy bien Estamos listos para salir Vamos a alinear Pista 2, 3 confirmada Nos van a regañar Por no tener autorización De salir Ya saben Típico de nosotros Pero no queremos Ahorita control Lo que sí no veo Son las pantallas Déjenme meterle Un poquito más de brillo Que si no No veo nada Para nada Las pantallas Y ahorita sí Las voy a necesitar Ya saben Que el primer viraje Lo voy a tener Que aventar un poquito Ahí a ojo Porque no lo da El El simu De hecho No me está dando Ni siquiera Información de radio Aquí de Morelia Lo voy a tener Que forzar De manera Manual Vamos a poner aquí Borde de Morelia Para tener lectura 1.6 Claro Porque nos tenemos Que alejar 7 millas Aproximadamente Y ya luego Tendríamos nosotros Que hacer Nuestro Viraje Hacia la Derecha Ok Bien 6 mil pies Elevación Y pues estamos listos Para salir Que sea un buen vuelo Para todos amigos Vamos a meter Por aquí Nada más Terreno Por cualquier situación Un poquito de potencia Que rujan estos motores Toca Y está totalmente Siente en calma Siente en calma B1 Rotate B2 Positiva Y ya nos regañaron ¡Suscríbete al canal! Ok, nos pide que bajemos el morro. Landcrust. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, tenemos que seguir subiendo. Es correcto, amigo. ¿Qué tal, Yeyo? ¿Cómo estás? Vamos a hacer aquí nuestro viaje. Andamos con un 3A320 de inteligente. Mira nada más que vistas. Vean qué belleza. Hicimos el viraje un poquito antes. Un poquito más cerradito. Estuvimos dentro de las 7 millas. Hicimos a las 5. Tenemos el aeropuerto de donde salimos. El Gran Francisco de Ica. El cemento. Vamos a nivelar por ahí. Muy bien. Vamos a dejarlo así. Déjame trimarlo. No quiero que baje la vía. Ahí está. Vamos a meterle aquí en directito. Vamos a meterle en directo a Iván. Vamos a decirle que sí. Correcto. Y ponemos piloto automático. Ya estamos nosotros en ruta. Claps up. Creo que se movió mi... Movió sin querer el trotón. Este incline. Correcto. Trece mil cuatrocientos pies dos dos cero. Vamos a hacer nuestro after takeoff checklist. Vamos a verificar. After takeoff checklist landing gear. Verificamos que está retraído. Bien. Spoilers. Vamos a desarmarlos. Ok. Design retract. Flaps. Están retraídos. Engine mode selector. No sé en qué momento lo moví. Pero ya está en normal. Packs. Están colocados. No los retiramos. Anti-ice. No requerido. No slide. Vamos nosotros a apagarla. Ok. Vamos a quitar ya todas las luces. Ok. Todas las luces fuera. Y vamos a quitar de una vez también los seatbelts. Mientras nosotros continuamos en el ascenso. Entramos al aeropuerto. Entramos al aeropuerto. El aeropuerto. Vamos a quitar una vez. Esto es que se Pack. El aeropuerto. No, ya tenemos la luz. No, ya tenemos la luz. dando Rodrigo López, gracias por si os recuerden que este vídeo quedará recibido un poco más tarde en youtube, en nuestra página oficial gracias Santi porque el mapa UFR no nos sirve mucho, ya iba cargando, entonces estamos dirigiendo hacia Querétaro, vamos a sobrevolar la ciudad de Querétaro y luego nos metemos hacia la aproximación hacia México, este alejamiento nos sirve más que nada para poder tomar altura, para poder llegar a los 30 mil pies, hay un tráfico, a ver quién anda por ahí, se alcanzan a ver ya dos tráficos aquí, Tatis1984 y Telis717, que tal Jaime, como estás amigo, dice saludos de Valencia, Venezuela, desde Sierra Víctor Yanqui Alfa, muy bien, feliz día, gracias, gracias Jaime, bueno, igual yo sé que estos días han sido también varios días de la independencia de varios países de Latinoamérica, así que pues, todos los que están celebrando, un fuerte, un fuerte abrazo, ok, vamos a poner todo en estándar, estándar y set, y aquí estándar y set, muy bien, vamos a checar si hay algún otro punto de nuestra climb checklist, para referencia standard anti-ice no require, set walls off and landing lights off, muy bien, ya vamos a ir hacia la siguiente parte de nuestra checklist, que yo creo que ya no la voy a poder ver porque ya se volvió la aplicación, ya no la voy a poder cambiar, no me hace que no, déjame cerrarla, ah, ya sé cómo la puedo resetear, a ver aquí, vamos a quitar la de acá, ahora la vamos a poner, a ver si así ya se reseteó, sí, ya encontré cómo se resetea, ok, ahí, ya vimos cómo se resetea la aplicación, bajé algunas aplicaciones, y medio interesantes, hay una aplicación que se llama Canvas, la tengo por acá, instalada, por ejemplo, bueno, hay varias, que me descargué, está la de Ibao y Batsing, está lo que nos permite, es puedes ver aquí los tráficos, donde tenemos el mapa, lo que sería el web, o el ojo de también de Batsing, aquí lo tenemos, lo tenemos aquí disponible, ok, estoTalk es Volaris, volando por aquí, teníamos, también bajé otra aplicación ahí interesante, por ejemplo, quitarlas porque tampoco vamos a tener todo aquí cerca. Bajé otra que se llama BFR Map Enancement, esta de acá. Espero no vaya a buguear el simbol. Esto está bastante padre. Vean por ejemplo, si lo ponemos aquí, Photo Layer, nos aparece el mapita, ¿no? Por donde vamos. Ahorita estamos cruzando Parácuaro, me salió ahí, ¿no? Parácuaro, ok. Vamos a poner Elevation Layer, también. Este de aquí. O podemos poner, por ejemplo, también nos da, si hubiese un poco de aquí de tormenta, también nos da ahí la información de meteorológica. Yo creo que así. No, me da ahorita nubosidad. Ah, es con esta. Esta de aquí abajo. Si le pongo Capacity, aquí ya nos da, por ejemplo, miren, las zonas de tormenta o que tenemos lluvia, más importantes nos los da. También está padre esa. Y otra que les quería mostrar, hay una que se llama Canvas. Creo que la quité. Sí, quité una que se llama Canvas, que es para poder dibujar aquí como fuese un Paint. También está, está entretenido. Vamos a quitar la BFR Enancement. Muy bien. Son herramientas. Y el del Metal, que es claro que es muy útil. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, para checar de una vez, el Metal de llegada del Aeropuerto del Océano México. Tenemos vientos del 070 a 5 nudos, biciclet, 5 millas, algunos nubes a 2,000 pies, escáter a 20,000, 16 grados, temperatura, altimentos 30, 33, no segmentos activos, a few clouds a 2,000 pies, escáter a 20,000, muy bien. Y entramos ahorita en una zona de bastantes, bastantes nubes, a ver que nos va a dejar ver el día de hoy. Por cierto, el día de hoy vamos a estar llegando al aeropuerto de la Ciudad de México de Flymex. Para disfrutarlo. Hace un montón que no aterrizamos en la Ciudad de México. Con el A320. De hecho, aquí con el 2020 no estoy seguro si lo hayamos hecho alguna vez en transmisión. No vuelo muy seguido aquí a la Ciudad de México. Cuídame qué vistas, qué hermosas vistas. El día de ayer nos dio chance el clima, no sé ustedes, pero en la Ciudad de México, en todo el centro de México, nos dio la oportunidad de que no llovió. Por lo menos no llovió tan fuerte en algunas otras zonas del centro de México. Yo creo que había tenido mucha lluvia en estos días. Gracias, Gustavo. Gracias por el ponel like. Y recuerden que están al pendiente de la transmisión. Unirse con un Notify o un Follow. Se agradecería. Ya somos más de 1.300 aquí en la página. Y más de 670 que me parece en YouTube. Gracias a todos, de veras. Muy bien. Estamos a 27.000 pies. Ahorita vamos a iniciar ya nuestro viraje hacia la Ciudad de Querétaro. Vamos a sobrevolarlo. Vamos a ir quitando ya el radio aquí para que se quede el nodo Alto Tune, que no recuerdo si el S-Flaverware lo tiene. Me parece ser que no. Entonces, estamos llegando hacia Querétaro. Vamos a hacer un viraje en 20 grados hacia la derecha. Gracias por esas estrellitas, amigo. Gracias, Gustavo. Gracias por esas estrellitas. 10 estrellitas. Gracias. Gracias igual por seguirnos. Aquí andamos. ¿Cómo les fue con el desvele? Un poco desvelados. Había una ruta mucho más directa para poder llegar a la Ciudad de México. Gracias, gracias. Pero dije, vamos a alejarnos un poquito para Querétaro para también sobrevolar una de las ciudades más importantes de México. En el tema histórico de estos días justamente de independencia. Gracias. 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 ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Saludos desde Costa Rica, nos dice Luis. Saludos de México. Nos dice, ayer 15 de septiembre celebramos 200 años de independencia. Felicidades a todos en México. Felicidades a todos en México por esta celebración. Excelente Luis. El Bicentenario. De acuerdo. Claro que sí. Todo América. Centroamérica. Unos países de América Latina unidos en estas festividades. Muy cercanos los días. Algunos los celebran el 15 y otros celebran el 14. pero bastante, bastante padre. Un ratito para poder disfrutar en estos tiempos que han estado un poco complicados. ¿verdad? para todos muy bien, vámonos ya hacia Darán yo vengo aquí bien contento platicando con todos ustedes, si no me equivoco nos pide que lo hicimos en nuestro descenso llegando al siguiente punto que es Sausa, o sea va a ser prácticamente un sube-baja a ver, vamos aquí a Flyplan si es el siguiente, voy a ir metiendo la información meteorológica de llegada voy a colocar la que viene aquí la que nos está dando el metal vamos a poner esta entonces QNH, a ver hasta donde nos funciona a 30-30 temperatura 16 graditos tenemos 0, 7, 0 el viento a 5 nuditos transición 18,500 y las mínimas vamos a ver aquí la ILS Zulub a la 05 derecha muy bien, nosotros tenemos 7,566 con ILS ya saben que la Ciudad de México está bastante, bastante alta bien, vamos a ir avanzando un poquito esto va a ser un sube-baja muy rápido 31 pies establecidos vamos a verificar si tenemos checklist adaptada para crucero y cam status tenemos todo blanco vámonos aquí a System le hacemos un recall para verificar está todo normal y borramos cualquier mensaje que tengamos ahí atrás anti-ice no require set signal signs off por el momento de hecho lo voy a dejar ahí hasta el signal signs para tenerlo como referencia para nuestro descenso vamos a ver pistas qué maravilla lástima que tenemos muchísima nubosidad y a ver qué tráfico nos encontramos en la Ciudad de México debe haber más gente conectada muy bien, estamos ya hacia Daran vamos a checar aquí déjenme ver de una vez mi llegada a ver si no empezamos a bajar un poco yo creo que voy a bajar y miren, acá tenemos una restricción Daran ya nos los pedía 23.000 oh, oh, estamos en problemas señores aquí estamos omitiendo una restricción uy, uy muy mal, muy mal de nuestra parte pues vámonos a 17.000 pies ok iniciamos nuestro descenso y colocamos seatbelts en on no había fijado esa parte que ya tenemos que estar ahí con una restricción en Daran ni modo ok, vamos con la checklist entonces dicen checklist T-Cast vamos a colocarlo en Below para que nos salgan todos los tráficos por debajo de nosotros aquí está seatbelts on anti-ice not required landing information received ya tenemos también nosotros colocada la información ahí uy, ya se volvió otra vez esto déjenosla abrir ahí está no, ahí está bueno entonces en este punto ya vamos más alto de lo que deberíamos de hecho vamos a quedarnos muy, muy, muy muy altos a ver qué podemos hacer supone que tenemos que bajar hasta 17,000 pies esto suena a un go around ya ves, ahorita esto ya suena a un go around vamos a ver qué podemos lograr es que vamos a ir incumpliendo cada una de las restricciones yo creo que si nos llegamos a nivelar va a ser casi hasta el final porque aquí tenemos restricciones muy muy precisas por ejemplo acá tenemos una velocidad 2-3-0 venimos como un bólido no la vamos a lograr ahora sí nos va a llegar una multa bastante, bastante alta el día de hoy lo que podría hacer es intentar sacar la manual pero no creo que sirva mucho un selected a ver vamos a decirle que reduzca no creo que sirva de absolutamente nada vamos muy, muy rápidos pero bueno aquí tendría que meter vertical speed también todo por venir platicando aquí disfrutando ni modo sí, por favor Eduardo ¿qué tal? ¿cómo estás amigo? buenos días sácalo por favor que esto está complicado vamos a ver si con speedrakes también nos ayudamos un poquito a ver qué logramos hacer muy bien aquí en México 712 deberíamos estar justamente a los 17.000 pies ¿no? todos estos siguientes puntos más adelante también serían a 17 pensé que se iba a cruasher el simulador se friseó horrible vamos a ver vamos a ver qué tal aquí nos da una propuesta Eduardo podríamos hacer un 360 para buscar bajar la velocidad eso sí podría ser pero yo creo que lo vamos a poder lograr más que nada porque estos tres puntos son 8 son 9 son 18 millas las que tenemos yo creo que si nos da tiempo ya estamos a 20 mil 20 mil pies lo que sí es que vamos muy rápidos muy rápidos mientras nos acercamos ya hacia la ciudad de México obviamente mientras vamos más rápido vean cómo nos cuesta más trabajo poder hacer hacer los los virajes más cerrados ahorita corro el riesgo de que se ensalte el punto ahí vamos 18 mil 500 muy bien pasamos ya los altímetros ok ahí está 30 18 muy bien y dijimos que el metal escena vamos a verla actualizar 30 30 30 30 30 30 muy bien ahí estamos que tal como estás amigo alfredo gusto saludarte ok ya estamos aquí bajando nos estamos dirigiendo hacia el punto México 715 tenemos que bajar a 14 mil pies ahí estamos y voy a ver si ya nos permite ahí el modo manage vamos a esperar vamos a esperar ahí está bajando mucho la velocidad bien vamos a colocarla en 210 no las pide ahí está vamos a esperar vamos a quitarle aquí spoilers muy bien pues lo logramos nivelar ahí estamos nivelados eso es por haberme quedado demasiado alto la primera parte qué tal cómo estás amigo Juan Carlos muy muy buenos días cómo estamos qué tal te la pasaste ayer en la noche supongo que bastante bastante bien ok estamos dirigiendo hacia Almis tenemos que dar a 14 mil pies y es que vamos a checar aquí nuestra MCDU a ver si el flight plan tiene todas las restricciones sí, sí tiene todas las restricciones vamos a hacer algo entonces vamos a colocar nuestra última referencia en sultas que son 11 mil pies vamos a ponerlo por aquí y vamos a darle en modo manage a ver si va respetando cada una de las de los puntos ups ahí hizo algo un poquito medio raro ahí ya me hizo algo raro ya vieron ya me cambió la ruta ya está apuntando hacia México 901 a ver lo voy a tener que sacar en en modo selecto también aquí hay que se estabilice hay que se estabilice hay que se estabilice no importa vamos a llevar manualito vamos a darle un puntito de flight ok de acuerdo después de aquí nos tendríamos que ir nosotros hacia el México 717 que ya no lo veo aquí colocado aquí ya me está dando directamente el punto sultas es como si lo hubiese eliminado el plan de vuelo nada más que tenemos que tener cuidado porque tenemos nosotros una montaña entonces vámonos a rumbo 140 vamos a irnos por aquí y vamos a bajar hasta 12500 esto de repente se puso muy bueno y vamos bien ok muy bien la ciudad de México mi buen Juan hacia allá nos dirigimos lo que quería era librar esta montaña que tenemos hacia la derecha aquí había una montañita por aquí la tapa de los nubes pero por aquí había una montaña muy bien y ahora sí nos podemos dirigir hacia Sultas vamos a darle por aquí bien en Sultas tenemos que estar nosotros a 11000 pies ya tenemos aquí la ciudad de México siempre siempre ayuda un poco de nervios para volver interesante el vuelo sí ya saben que aquí nos gusta ese tipo de vuelos a ver vamos a hacer algo vamos a meter ya el 901 aquí como directo a ver que hace pero es que sale todo punteado hay que tener cuidado muy bien ya lo empezamos a armar y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver before landing checklist cabin crew vamos a ir avisando ahorita en breve vamos a dejarlo así ok ya estamos llegando nosotros aquí a Sultas el 901 9700 y vamos con velocidad manage como ha cambiado la forma de entrar a la ciudad de México desde cambiaron el tema del espacio aéreo ya ya es un poquito diferente vean nada más que maravilla ok tengo que estar pendiente a ver si hace el viraje o no a ver ahí tiene que corregir hacia la derecha y luego hacia la derecha izquierda no lo va a hacer no no lo va a hacer ni modo vamos a los manualitos que si no los vamos a estrellar 2,500 ok me voy a tener que llevar 2,500 manualito manualito creo que ni siquiera nunca se activó la fase de aproximación que vamos a tratar lo de meter esto esto luce de go around el tren abajo abajo entonces lo dices dentro ok muy bien no totalmente desalineado que barbaridad esto luce de go around el último viraje no lo hizo bien muy bien me abrió demasiado si Juan Carlos hoy si parece para celebrar bien el grito vamos a terminar el pavimento ahí vamos a terminarnos en en este como se llama esta avenida hay corros por por pantitlano pero vamos a terminar el problema fue en el último punto que en lugar de realizar ahí el el viraje hacia la izquierda lo empezó a hacer hacia la derecha ándale por la derecha exactamente 500 200 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 ups ahora si fue un golpe fuerte reversas digamos que fue severo severo muy bien ok estamos en tierra vamos a quitar el parking brake y ponemos quitamos el auto brake y déjame checar por aquí porque creo que los frenos se han de haber quemado vean los frenos más de 390 grados y 420 esto va a tardar en enfriar muy bien vamos a desalojar si creo que no estuvo tan duro no fue como unos 400 o 500 pies por minuto supongo siento que no fue tan duro ahorita veo el el video y solo fueron más no muy bien ok vamos a contactar aquí a nuestro apoyo de tierra para que nos diga por donde tenemos que ir ok aquí vamos a sintonizar a méxico tierra y vamos a venir hasta huertas mexico ground abc aerolinius 112 request taxi to the gate rueda de puesta 81 utilizando pies de rodaje golf atraviesa la pista 23 de alfa eco 2 bravo alfa hasta lima bravo ok muy bien de acuerdo vamos a hacer el checklist entonces after landing checklist brake fans on engine mode selector normal spoilers disarm flaps vamos a retraerlos retraerlos anti-ice off APU vamos a irlo encendiendo ok 1,2 vamos a todo el sistema de radar vamos a quitarlo muy bien ticas vamos a colocarlo en stand by muy bien stroke lights están en auto landing lights vamos a ponerlas en off muy bien nose light en taxi creo que es donde estaba en taxi y runway no necesario ok muy bien vamos a avanzar mientras bajemos caminando siempre siempre será un buen vuelo así es eduardo un aterrizaje dice vamos a buscar que no haya tráfico es tráfico de multijugador pero no queremos instalar a nadie miren miren aquí los baches eso salieron del temblor no estaban muy bien vamos a entrar aquí a la siguiente hacia la derecha un aterrizaje un aterrizaje Sí Eduardo, este aeropuerto es de Flymex, es el aeropuerto de la Ciudad de México, excelente trabajo, ven que bonito está, miren que belleza, correos de México miren, danos un tour por el trono, ok, ahorita nos vamos a detener y con gusto de verlo, hacemos ahí un pequeño recorrido. A ver si me meto a la pista, miren, esa es la típica montaña aquí al fondo que tiene los radares, ahora está bastante, bastante bien dibujada. Eso es lo que les iba a comentar, es la otra terminal, es la terminal de vuelos internacionales, la que nos dieron el parking, fue la sierra a puerta 81, entonces vamos a recorrer toda esta sección de terminales. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Vean que gran trabajo, ¿no? Que sumamente detallado Quienes han tenido la oportunidad de volar aquí en la Ciudad de México No me dejarán mentir Está súper súper bien detallado Yo pensé que iba a haber más tráfico ahorita ¿Ya vieron? Vean No, esto en la realidad todo el tiempo está, imagínense Lleno, lleno de aviones Todos esos parking aquí que se ven remotos Normalmente están llenos Tú pasas por aquí en estas Calles aledañas Y los alcanzo a ver bastante, bastante bien Aquí se alcanzan a ver los rieles De los vagones del tren Ah, miren, ahí va el tren Vamos a ver si lo alcanzamos a difundar Si lo alcanzamos Vamos a darle potencia Jajaja, para alcanzarlo Mira, muy ad hoc Muy ad hoc Muy ad hoc el día de hoy El metro interno Este, Juan del aeropuerto No, es el tren, es el tren O no sé No sé cómo se llama El que conecta las dos terminales No sé cómo es el nombre correcto Ahí va Muy bonito Ok, vamos Vamos a terminar Vamos a terminar Bien, aquí está la de la Guardia Nacional El hangar Antes de la federal Vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a terminar Vaya que nos mandaron lejos Vaya que nos mandaron lejos ¿Eh? Vamos a poder andar en una puerta cercana Jajaja Nos mandaron hasta la otra terminal Muy bien Muy bien Aquí entramos 81 Funcioné Muy bien Vamos a terminar Muy bien Vamos a ver qué indicaciones nos dan Recto, recto, recto Tum Listo Muy bien Pues ya hemos llegado Correcto Vamos a ver nuestro A parking Parking break it's on APU Vamos a colocarlo Encendido AP Blit on Engine master Que vamos a apagar Ya los motores Engine 2 Fuera Engine 1 Fuera Beacon Muy bonito en el aeropuerte Muy muy bonito la verdad Beacon Fuera A ver si Aquí me cambio la hoja Otra vez Entonces Beacon off Seatbelts Off External power Ya aparece aquí como disponible Vamos a meterla Bombas fuera Anti-ice off Nose light Off Runway internal lights off Transponder Transponder está en standby External power on APU off Vamos a quitar el APU Ok Securing the aircraft And brake fence Vamos a checar como están ya los brakes todavía No están muy calientitos No ya están en verde Ok Brake fence off Ready on control panels Vamos a ver si los puedo apagar No recuerdo si sí Ok Están en off Emergency lights Voy a poner todo esto en off NAV and logo lights Vamos a ponerlas aquí también en off Crew supply Vamos a ponerlo en off Adiers Fuera Muy bien Y vamos a dejarlo así Y listo para el siguiente Para el siguiente vuelito Muy bien Entonces hemos finalizado el día de hoy Les agradezco mucho Que hayan estado al pendiente Vamos a ver unas vistas Aquí del aeropuerto Aunque pues prácticamente lo recorrimos Prácticamente lo Estuvimos este Recorriendo Voy a ponerle un poco más de velocidad Aquí a mi cámara Aquí a mi cámara de drone Vamos a meterle un poco más de velocidad Por aquí Y vamos a ver si me acuerdo cómo se mueve Porque esa es la otra Aquí ya no me acuerdo ni cómo se mueve Ahí está Vean Vean el aeropuerto Bastante, bastante bonito Esta es la otra parte de la De la terminal que no vimos Miren ahí está Aeromar Está otra Aeroméxico Cargo Otros engares por la zona Vean qué belleza Vámonos por aquí A ver qué encontramos Vean ahí está otra torre de control Muy bien Toda la zona de emergencias Ahí está Pues bastante, bastante bonito aquí el aeropuerto Aquí lo que no ves es el deshuesadero de aviones, ¿no? Creo que es aquí, aquí adelantito es el deshuesadero Toda esta zona es donde están los aviones olvidados Creo que es por aquí Toda esta parte Ahí están, miren el aeropuerto Ahí están, miren los hangares de Mexicana Todavía ahí Entonces la verdad está bastante, bastante bien, este Detallado Por ejemplo, miren ahí esos espectaculares Vamos a ir aquí adelante A ver cómo, cómo bajo Me lío aquí con los mandos Miren Los espectaculares de Volaris Miren qué belleza Bastante, bastante bonito el aeropuerto Y pues hasta aquí Hasta aquí los dejamos el día de hoy, amigos Fue una emisión especial de Martiales Aviation Conmemorando el día de la independencia La llegada no nos salió como quisimos Pero al fin pudimos llegar sanos y salvos a la Ciudad de México Que es justamente donde Este es uno de los sitios donde se finiquitó también Con la entrada del ejército Pues la independencia justamente de nuestro, nuestro país Así que les agradezco que hayan estado por aquí un ratito Y nos vemos en la siguiente transmisión el fin de semana Que estén muy bien, cuídense Un saludo a todos los que estuvieron al pendiente Excelente día ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!